La preparación física que estamos teniendo hasta la fecha de las pruebas, que será en torno a 15-20 días, está siendo muy completa, con días de carga, con intervalos, con un trabajo específico dependiendo de la prueba que tengamos que afrontar, en la cual los preparadores están ahí para apoyarnos en todo momento y darnos unos tips para avanzar. Lo que estoy viendo y percibiendo es mucha ilusión, mucha, mucha ilusión, con muchas ganas, y bueno, ahora algunos ya están un poco agobiadetes por las pruebas físicas. Al final se trata de ir mejorándoles con los entrenamientos que tienen las diferentes sedes, las capacidades físicas para que luego rindan mejor los partidos y de cara a las pruebas, pues poder mejorar esa velocidad y esa resistencia que se les pido para poder arbitrar. Pues llevo todo el mes de julio, hice un pequeño parón en lo que es en junio, pero a tope lo que restaba de mes, y estuve como dos semanitas de descanso, el resto, de ahí para ahora que tenemos ya cerquita las pruebas, sin parar. La fatiga y el calor no ayudan de nada a que puedas tener unas sensaciones buenas. Yo creo que de cara a la temporada es importante esta preparación física que empezamos en agosto para ver las sensaciones que tenemos y lo importante es también seguir entrenando durante toda la temporada y por mi parte daré todo, tanto para pruebas físicas y pruebas técnicas y a ver si se consigue el objetivo de esta temporada. ¡Gracias!